Ante la inconformidad de vecinos del fraccionamiento Infonavit Morelos, quienes habían expresado su malestar por no contar con el servicio de agua potable durante varios días y que amenazaban incluso con cerrar segundo anillo hasta que fueran atendidas sus peticiones, el alcalde capitalino León Montañez señaló que lo anterior quedará subsanado a la inmediatez, explicando que el problema se originó por trabajos en la red de abastecimiento. En entrevista, el primer edil detalló que en la zona antes mencionada se están llevando a cabo trabajos concretamente de una red de distribución, labores que iniciaron desde hace tres meses y que presenta ya un avance importante. Explicó que se trata de la red hidráulica de tres kilómetros que vendrá a darle solución a los inconvenientes que los habitantes de aquella zona de la ciudad enfrentan. Incluso León Montañez agregó que el uso de telemetría con el cual cuentan los pozos abastezadores de agua potable pueden alertar a las autoridades sobre fallas en los mismos, lo que tiene que ver con el robo de algunas de sus bombas, lo que ha permitido atender inconvenientes de falta de agua en otras zonas de la capital por estas causas antes mencionadas. Sí es un tema en el que estamos trabajando. Afortunadamente ya estamos ya por concluir una obra que es muy importante para toda esta zona. Hay una red de distribución que se está construyendo, que se empezó a construir hace un par o tres meses y ya estamos por concluirles una red de tres kilómetros, una red hidráulica de tres kilómetros y que justamente va a venir a mejorar o a darle solución al tema del Infonavit Morelos. Sí tenemos ahí un pozo que ellos dependen de ese pozo que está frente al Infonavit Morelos sobre Segundo Anillo, hay un predio ahí que está entre Boulevard San Marcos Segundo Anillo, pero pues pronto la buena noticia es que se va a solucionar porque es algo en lo que ya se viene trabajando desde hace meses. Con edición de Oscar Lueva, nos informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.